Bien y bien y bien mis pequeños trucos, bienvenidos una vez más a MagiblogTK. Qué ganas tenía de que saliese la Antología Histórica 5, ese pack de 25 cartas nuevas para mi formato favorito que es histórico, que se suman a otras de las cartas que ya nos habían venido previamente a este formato histórico a través de antologías, como era precisamente el caso de acero templado, más 2, más 2 a todas las criaturas de artefacto que controlas. Así que, ¿por qué estoy tan contento? Porque este mazo me gusta mucho, es un mazo muy agresivo de artefactos y ha recibido un par de incorporaciones de lo más interesantes. Primera, homúnculo de la corte, por un maná es un 2-2. Sí, ahí pone 1-1, pero en este mazo como está lleno de artefactos, realmente es un 2-2 por 1 de maná, lo cual está muy por encima de la media en cuanto a estadística. Y la otra gran incorporación que recibe el mazo es Esquirje de la Bóveda, que por un maná es un 1-1, vuela vínculo vital. Lo importante es que las dos criaturas son artefacto, por tanto son sinérgicas con el mazo. Y dices, no, pero este cuesta 2. Sí, bueno, pero es que ese maná que veis ahí arriba a la derecha, en la esquina superior derecha de la carta, ese maná negro, no es un maná negro normal, es un maná negro pirexiano. Y el maná negro pirexiano se puede pagar con maná negro como es tradicional en Magic, pero también se puede pagar simplemente con 2 vidas. Así que esta carta la puedes jugar por un maná de cualquier color y 2 vidas. Así que realmente la carta cuesta 1 a todos los efectos, la vas a jugar de primer turno. Y es un 1-1, vuela vínculo vital, que combinado con cartas como por ejemplo Todo lo que reluce, que le va a dar un montón de ataque y resistencia a esa criatura. Cartas como Capatada a 0, que le va a poner contadores más 1-1, o sobre todo lo que ya hemos dicho, Acero templado, más 2-2. Y también Capatad de la fundición, que da más 1-1 a todas las otras criaturas de artefacto. ¿Qué controles? Al final tienes un mazo en el cual criaturas pequeñas se convierten en criaturas gigantes, que entran muy pronto en la partida, acompañando a cartas que ya teníamos. Este mazo no es la primera vez que lo traigo aquí al canal, de hecho ya lo hemos tenido alguna otra vez y me gusta mucho, con cartas que ya teníamos, ya jugamos en otras ocasiones, como son el Ornitóptero, el Bruto de Jengibre que se hace imbloqueable pagando 1 y tiene prisa. Ya sé que es un 1-1 por 1, pero ya digo, veis que crece un montón y este se hace imbloqueable. El Ornitóptero pega solo 0, es muy poco pegar 0, pero como vuela, también tiene esa evasión, ya lo doparás después, ¿no? La Serpiente Arroca, tiene arrollar, tiene protección contra multicolor, entra con X contadores más 1-1 directamente en juego, realmente hace un montón de cosas, merece la pena. Sobre todo si la partida avanza y llegas a 4, 5, 6, tiras y dices, pues mira, un 6-6 arrollé a protección contra multicolor, alcance, también bloquea cartas las voladoras, que además voy a dopar con otras cartas y arrolla, ya digo, lo de arrollar es muy importante, es una especie de evasión también, podríamos decir, sobre todo contra bloqueadores, ¿no? Le vamos a añadir también Exhibición de Servos que pone dos tokens 1-1 artefactos y ya está. Lo último que os tengo que comentar es también incorporación de la anterior antología histórica, el nexo de polillas titilantes, que es una tierra que se convierte en criatura 1-1 artefacto. Voladora, lo importante es que es artefacto para este mazo. Y bueno, aquí le he hecho un pequeño avance al mazo, una pequeña mejora, un pequeño, no sé si merece la pena realmente, estoy ahí dudándolo, no sé si esto merece la pena, pero le he metido Llanuras Nevadas para poder llevar también Refugio Anónimo y poder convertirlo en una criatura que no es artefacto. Es la única carta que no es artefacto o que no se convierte en artefacto del mazo, que no sea las Llanuras Nevadas, claro que no sean las tierras básicas. Y a ver, no sé si merece mucho la pena, la verdad, y no sé si muchas veces lo vas a poder activar o no. Esperemos que merezca la pena, lo vamos a probar porque ya digo, él acaba de salir la colección, tampoco tiene tiempo de andar haciendo muchas probaturas del mazo. Vamos a echarnos unas partiditas con él en partida amistosa en histórico y a ver qué tal funciona, a ver qué tal se nos da. A mí ya os digo, me gusta mucho. El mazo no es competitivo, ¿vale? Sencillamente por una razón. Es un mazo agresivo bastante potente de pegada, bastante rápido, puede matar de cuarto turno muy fácilmente, pero el problema que tiene es que le falta cualquier tipo de disrupción, o sea, no interactuará con nada con el rival. No llevas ni anticriaturas, ni llevas quitacartas, ni contrahechizos, ninguna forma de limitar el juego del rival, eso no es bueno, lógicamente. Mira, esta salida ya nos fastidia bastante. Esa salida nos fastidia bastante porque ya el bruto no puede atacar. Bueno, vamos a jugar lo que tenemos y ya veremos. Y ahora otra cosa que os digo, el tema de si llevar llanuras nevadas y refugio anónimo merece la pena o no, porque nos falta el segundo mana blanco para poder jugar el acero templado. Eso es un problema. Vale, aquí la duda sería, bueno, no hay mucha duda, yo creo que hay que jugar el capataz de acero y al siguiente turno poner contadores más uno, más uno, sobre todo en nuestras criaturas artefacto. Como digo, el problema de llevar refugio anónimo es que a veces te va a faltar el segundo, ya no, todo el capataz, qué lástima. Y nos mata los, nos hace aquí el, bueno, el 2x2 realmente, iba a decir 2x1 no es, eso es un 2x2. Porque no podemos jugar acero templado por culpa de que nos falte el segundo mana blanco. Para aquí lo que sí que podemos hacer es jugar homúnculo de la corte. Y capataz de acero one more time. Vamos a ver si el rival no nos mata el capataz de acero esta vez. Siguiente turno podríamos empezar a plantearnos a activar nexo de polillas de tilantes. ¡Ah! Nos vuelve a matar el capataz. A ver si llevamos el mana blanco. ¿Veis al final como te acabas arrepintiendo un poco de jugar el refugio anónimo? Es a lo que me estaba refiriendo antes, ¿no? Aquí la situación es bastante buena para nosotros realmente. Y la duda es si le ponemos el todo lo que reluce. A la esquirge o a alguno de estos y pegar ya con ellos. Creo que es mejor ponérselo a la esquirge. Al ser una... Voy a pagar dos vidas, ¿eh? Bueno, es que no podemos hacerlo de otra manera. Esta criatura no puedes jugarla sin pagar vidas. ¿Por qué? Porque se convierte en un 5-5 que para una mono roja... Bueno, no es mono roja, es azul roja, por cierto. Me acabo de fijar que se ha quedado atascado de una tierra. No me había fijado todavía en eso porque estaba explicando el mazo que estamos jugando. Para él va a ser muy difícil bajar este 5-5, ¿no? ¿Cómo lo puede bajar? Efectivamente, al tener un mago cerero de almas, el daño que hace, que no sea de combate, se pone en forma de contadores menos uno menos uno. Pero aún así, el rival concede por qué. Dos motivos. Primero, porque se ha quedado atascado de una tierra. Era una IZ de hechiceros, seguramente. ¿Sabéis por qué se ha quedado una mano de una tierra? Porque ese mazo, con un solo maná, como veis, hace un montón de cosas. De hecho, ni me he dado cuenta de que se había quedado atascado en la tierra porque nos ha estado jugando hechizos todo el rato sin parar porque la mayoría de los hechizos de su mazo son de coste uno. Lo segundo, al llevar azul, ese mazo de hechiceros, me imagino que llevará también manipuladores de biblioteca. Me imagino que llevará pues optar, inspiración súbita, etcétera, etcétera. Esto ya sí que no es normal. ¿Veis? A lo mejor no merece la pena, ¿eh? A lo mejor no merecen la pena los refugios anónimos. Nada, yo ya estoy viéndolo en pocas partidas que hemos jugado, ya me estoy dando cuenta de que no merece demasiado la pena. O sea, le estoy viendo más pegas, más problemas que ventajas. Al tema de llevar los refugios anónimos. A lo mejor también hemos tenido un pelín de mala suerte con esos dos robos iniciales, con ese robo inicial y este robo igual, y la partida anterior igual que no hemos robado el segundo mano blanco. A lo mejor ha sido un poquito de mala suerte, pero dos veces seguidas, tres veces seguidas... Ya te empiezo a indicar que... Hombre, también lo que puedes hacer es bajar el número. Es que han metido cuatro refugios anónimos. A lo mejor dos y subir un par de llanuras nevadas más tiene sentido. Joder, con el capataz, ¿qué pasa? Es un pararrayos, ¿eh? Es un auténtico pararrayos el pobre capataz de acero. A ver si robamos el segundo mano blanco y podemos hacer acero templado. Por cierto, acero templado implica que puedes jugar pagando cero las serpientes, repta, roca, y entran directamente como dos doses. Por cierto, el rival es el... O sea, no es el mismo rival, o sí, no me he fijado en el nombre, pero no sé si es el mismo mazo o no, pero lleva los mismos colores. Venga, venga, dame una llanurita, dame una llanurita que nos vamos a reír. Vamos a atacar, vamos a aceptar el intercambio de token por token, no perdemos demasiado. Obviamente vamos a jugar esto por dos y vamos a rezar para robar el segundo mano blanco. De hecho, si os acordáis, al principio de esta partida tiré hacia abajo un nexo de polillas titilantes. Tiré una tierra que no era blanca tampoco. Hay que meter alguna llanura más en este mazo, parece que es evidente, ¿no? Este tiene alcance y protección contra multicolor. Si el rival no se da cuenta y ataca, lo voy a bloquear. Le voy a bloquear esa dragonada. Ocurre muchísimo. Que la gente se olvida de que tiene alcance, protección contra... No, este rival ha sido más listo, pero mira, pim, pam, pum. Adiós. Se acabó, acero templado. Más dos, más dos a todos mis pinos. No eran pinos antes, ahora ya sí. No somos letales, le dejaríamos a dos de vida. Aún así bloquea, ¿vale? Lo que ahora es lógico que bloquee con los tokencillos. Y esto lo juego tal cual, pagando cero, porque entra como dos dos directamente. Protección contra multicolor, contra la dragonada. Y vamos a jugar el siguiente turno, otro acero templado. Lo bueno, ¿veis qué importantes son las serpientes de alta roca? Entre protección contra multicolor, no reciben daño de fuentes multicolores. No pueden ser bloqueados por fuentes multicolores. No pueden ser objetivo de fuentes multicolores. Arrollar, ¿vale? Es decir, si lo bloquea un 1-1, pasa el resto del daño. Y además alcance, bloquean voladoras, es como decir, pues lo tiene todo. O sea, ¿cómo qué hace el rival contra esto, no? A ver, puede tirar un choque y matarlo, ¿vale? Pero, al menos, la dragonada se queda muy tranquilita, muy quietecita. Sí, es un 5-5, pero como no puedo bloquear a estos, pues nos da igual. Y estos van a subir a incluso más grandes que la dragonada. O al menos tan grandes como la dragonada. Bueno, pues rival, bye-bye. No hace falta ni echar cuentas, ni matemáticas, ni mirar bloqueos, ni ataques. O sea, te ataco con todo y punto, haz lo que quieras. 6-6 arrolla, protección contra multicolor. 4-4 arrolla, protección contra multicolor. O sea, el único bicho que podía bloquear un poco de forma buena a esas serpientes alta rocas es multicolor. No puede bloquearte. Así que, teníamos 10 de daño arrollando. Y él solo podía bloquear con 1-1 y 1-2-1. O sea, con criaturas que aguantaban 1. O sea, que no le servía. No me gusta nada Itheth, en histórico. Las Itheth de Fenix, las Itheth Spells de jugar hechizos como la de antes, la de ahora. No me gustan nada. No sé por qué la gente las está jugando tanto. Y tampoco sé muy bien porque realmente, la verdad sea dicha, están obteniendo buenos resultados. O sea, es decir, tú miras torneos, miras rankings de míticos, y hay muchísimos mazos de Itheth Fenix, Itheth Spells en histórico. Pero a mí no me acaban de convencer. Ah, y esta mano... A esta mano lo que le faltan son los dopadores. Sí, tienes dos ornitópteros, serpiente reptario... O sea, tenemos un montón de cartas chulas. El problema es que no tenemos para doparlas. Por tanto, ¿cómo ganas con esta mano? O sea, te pego de cero con mis ornitópteros. ¿Qué hacemos? ¿Un mulligan? A ver si nos sale algo mejor. Tenemos doce cartas en el mazo que pueden dopar estos ornitópteros. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque si robamos cualquier tipo de dopador, va a molar mucho. ¡Uh! Esto es un dopador. Me vuelvo loquísimo. Rojo-verde. Me vuelvo loquísimo. Y lo metemos todo en mesa. Voy a volver un loquísimo. Es que el haber robado esto me anima un montón. Al ser rojo-verde, su forma de matar criaturas va a ser con chispas. Que hacen dos, tres de daño, cuatro de daño a los humos y lleva espiral de lava. Que no va a llevar. Va a llevar gigante aplastabueso, supongo, porque es una grulagro. Así que en cuanto le pongo... Ah, pues no. No es grulagro. Es una grulram. Es una petatierras, probablemente. Es posible que cuando haga esto el rival ahora se rinda, ¿eh? Es bastante posible, porque él no va a poder matar estas criaturas. Y no sé si ponerle todo lo que luce a la serpiente reptarroca, que tiene protección contra multicolor. Por tanto, va a ser más difícil matarla. Un poquito más difícil. O al ornitóptero. Se va a poner la serpiente reptarroca por el tema de la protección contra multicolor, por si acaso. Pegamos con los ornitópteros, que no falte. Pegan de cero, poca broma. Y ahora el siguiente turno, 13. ¿13? ¿Pegamos 13? ¿Sirvamos tierra? No, no nos llega. Ah, vale, vale. ¿Qué ha pillado? Explorar. Hemos visto un poder de Mythics. Lo que pasa es que lo he pasado muy rápido. Ah, también lleva azul. Ah, pues es Temur. Azul, roja, verde. Vale, ahora vais a ver cómo el rival se rinde. Bueno, pues nada. Como que te pego de 14 en el cuarto turno. Y esto es lo que hace. Pues era una Temur Ramp. Era un mazo bueno, entonces. Yo es que al principio pensé, Krul, Grulagro, no juega nada. De repente te juego un explorar, pues no es Grulagro, Grul Ramp. Con petatierras. Pensé incluso que podría ser una ponza. Una ponza podría haber sido una petatierras, ¿no? Pero no tampoco. Y luego ya vemos el color azul. Y es que no le ha dado tiempo a jugar nada. De todas maneras, nuestro 13-13 seguramente ya... Es que por eso le he puesto al Serpente Rattarroca. Entre el que tiene protección contra multicolor y que aguanta 13, un mazo con rojo lo tenía muy complicado. Sí que podría haber ocurrido al llevar azul que llevase alguna cosa tipo ladronzolo atrevido y nos lo subiese la mano. Nos habría destruido la partida completamente. Pero fijaos qué mano inicial que he dicho. Bueno, es que esta mano sin dopadores, pues no hace nada, no sirve para nada. Pero mira, zas, venga. Me he robado dos, todo lo que es Luces seguidos, que te pego de 13... No, de 14 hemos pegado en el turno 4 nada más y nada menos. Así que nada, un mazo bastante morón. Ya digo, no es competitivo. ¿Pega muchísimo? Pega muchísimo. Muchos mazos lo van a tener muy complicado. Creo que la salida del homúnculo y de la esquirge lo han subido otra vez de nivel. El mazo estaba ya bien chulo antes. De hecho, ya digo, hace unos meses cuando lo traje, el mazo dio buenas sensaciones. Lo de las llanuras y tal. Creo que cuatro refugios anónimos son demasiados. Yo, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo de este mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a la mágica arena. Pero yo os recomiendo que metáis dos llanuras más y quitéis dos refugios anónimos. Dos llanuras nevadas. Yo creo que no sea tan mala idea llevar llanuras nevadas y refugio anónimo, pero bajar un poquito los números para que no ocurra lo que nos ha ocurrido antes de no tener las dos tierras blancas para poder jugar el acero templado, que es la carta estrella del mazo, realmente. Así que, bueno, nada más. Terminamos aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau. Chau.